Y que onda PeopleGamer, como están el día de hoy chicos, espero que excelentemente bien mi gamer taggez M.K. Carrera chicos y bienvenidos a este segundo enfrentamiento de la noche donde en esta ocasión tengo que jugar a los chicos de OVS vs el Team TS, aquí como siempre comentando con nosotros, M.K. F. Tiger. Muy buenas noches gente, bienvenidos a este segundo enfrentamiento de la última eliminatoria de grupo de la liga Gears Lounge, este día vamos a ver jugar en este segundo enfrentamiento a Universal Gaming vs los chicos de Terror Squad, vamos a ver que tal les va a estos dos chicos, el mapa Dica, el mapa es un mapa que comentábamos aquí tras bambalinas, que es un mapa que a mi me agrada, es un mapa muy muy táctico y que tiene pues su riesgo, no? Es de esos mapas interactivos donde hay ciertas situaciones que te pueden complicar la pelea por un arma, no? Que es el horno que está donde está el boomer, en donde alguien llegue a presionar ese botón y adentro se esté haciendo pues el duelo de Nashers o los Wambi, pues ahí se queman todos, no Dica? Entonces hay que tener mucho cuidado quien envían al arco y pues bueno, esperemos Dica, esperemos que las cosas se den bien para estos dos equipos que logren sacar sus puntitos porque M.K. pues inició ganando 5 a 0 y pues estos chicos tienen que hacer puntos porque al parecer pues va a estar complicado este grupo Dica. Sí, sin lugar a dudas va a estar bastante bastante interesante y pues vamos a ver en esta primera partida, bueno primera ronda, perdón, vamos a ver aquí, no sé quién quieras ver. Vamos a ver al chico de Buicán que trae un Carmine, vamos a verlo Dica, a ver qué es lo que hace, vamos a verlo y pues mira Dica, lo que te puedo decir es que van 3 a cubrir el boomer Dica, de lo que estamos hablando no sé quién haya ido a este, vamos a ver, todos, casi todos fueron Caiba, fue muy bien ya, ya hicieron por ahí un descuento, otro descuento, que bien Caiba, hace un descuento bastante bien. También los chicos de TS contesta rápidamente con una doble, cuidado porque Frostbunite toma ese boomer y por ahí los chicos también lo hacen bastante bien y ahora son 3 mele contra solamente Joker, ¿no? Así que creo que esto va a ser GG, Frostbunite trae boomer y además estos dos chicos pues con una lanza en la red durísimo, aunque tiene el arco, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que puede hacer este chico con el arco. Pues mira, podría ser mucho Dica, pero hay que tener cuidado porque esta chica trae el boomer. Uy, no le dio Dica. No, que boomer tan mal, ¿eh? Pues GG con ese boomer, pero ya, 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 no. Sí, no podía ser tampoco mucho. No podía ser mucho Dica, pero ya tenemos la primera ronda a favor de Universal Gaming o OG le vamos a llamar, ¿no? Así es que muchísimas gracias a las más de 300 personas que están por aquí, se los agradecemos. Les mandamos un beso y si tú estás viendo esta retransmisión en YouTube, Dica, pues estás perdiendo de algo muy bueno. Así es que vamos a ver al MVP que es este chico, este, Pro Prosbunite, algo así Dica. A ver qué es lo que trae. Y a Kaiba, que pues bueno, vamos a ver a Kaiba en su Wambi otra vez. Uy, se quedó toque, ya tiraron al MVP, Dica, vamos a ver a Kaiba, a ver qué es lo que hace. Bueno, Primitives dando cátedra ahí, pero ya Vulcan ya puso orden, Dica, Vulcan ya, ya tomó esa, este, uy, qué buena granada de choque ahí. Y este, y vamos a ver si puede hacer algo con ese boomer. Uy, no lo vio, Dica. Uy, que se salvó, Wicandica, eh, del boomer. Y por nada, y ahora este chico, pues bueno, tiene que asegurar esa, esa última bala que le queda de boomer melee, así que vamos a ver qué es lo que va a hacer con él. Primitives, ahí está, moviéndose de un lado para el otro. No, qué buena lancer, eh. Andaba metido en mis pedos, pero muy bien ahí por parte de, ¿es Wicand o es Vulcan? Pero con L minúscula. Uy, pues puede ser que sea Vulcan, eh. Vulcan, Vulcan, puede ser Vulcan, eh. Ya sabes que yo siempre leo mal todo, Dica, no mames, estoy disléxico. Y bueno, ahí tiene el boomer ese chico, ¿no? Tiene que rifar. Por lo menos tiene, creo yo, tiene por lo menos, creo, asegurado a uno, ¿no? Si le da, si le da la bala bien, tiene asegurado ahí a uno. Y ya solamente, pues tendría que rifarse con el otro. Pues todo depende, Dica. No, muy bien, cómo no. Y ahora hay 1v1. Sí, exacto, y muy bien jugado, Dica. Porque además se movió muy bien para contrarrestar esta lancer. Recuerda que esta lancer de Gears of War 4 no es la del 3, eh. No es la del 3. La del 3, la lancer, de una carga, bajaba a veces hasta 3. Esta está muy nerfeada, balanceada para el juego competitivo. Las privadas tienen dos modalidades. Es la modalidad estándar y la modalidad competitiva. Cuando tú le pones en modo competitivo, las armas se ajustan a un balance, pues entre comillas, exacto, Dica, ¿no? Es decir, la lancer solamente te desbarata siempre y cuando pegues bien centrado o en las piernas, Dica, ojo. Ahí. Y este, y pues la pistolita Snoop no tiene tanto poder como lo hacían en la anterior entrega de Gears of War, que era una grosería prácticamente, ¿no, Dica? Sí, sí, sí. Te bajaba de un puta rapidísimo de una carga. Y lo tirabas luego con las personas que lo tenían rápido, que tenían un dedo chaquetero, pues te, puta, te derribaban en segundos, ¿no? Sí, ahora ya no hay eso, Dica, eh. Ya no, ya los controles modificados ya no sirven en Gears of War 4, eh. De la marca que sea, porque ya todas tienen una cadencia de disparo. Y, y aunque tenga rapid, Dica, pues no puedes hacer mucho porque, pues, este, no hay, este, no hay tanto daño, ¿no? Y eso es bastante bueno para que no haya desbalance ni desproporción en algunos jugadores, ¿no? Sí, claro, lo comentaba al principio, ¿no? Yo me molestaba bastante porque decía, pues, ¿cómo chingados van a tener las partidas sociales una configuración? Y las partidas competitivas de ranked otras, no, pues, me molestaba bastante eso porque decía, pues, es una estupidez. Pero después de que lo juegas y te das cuenta que no, que la verdad acertaron con esas, con ese balance de armas. Porque como tú comentabas, imagínate los Lancer de Gears of War 3 y en una partida 5 contra 5 que te crucen 5 Lancer, te iban a pegar una putiza obscena, ¿no? Entonces yo creo que está muy, muy bien el hecho de que hayan hecho eso con las armas. Y, pues, al fin y al cabo ya ni tocó las partidas normales, que siempre estamos jugando ejecución o escalada juntos. Entonces, pues, ya es irrelevante y creo que hicieron muy bien, acertaron los de Gears of War Melee con estas configuraciones. Sí, de hecho, sí, muy, 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 muy bueno. Lo que pasa, Dika, es que, para mucha gente que no sepa, Gears of War 4 está muy enfocado a los eSports. Y, por lo tanto, un juego que pretende convertirse en una franquicia importante en ese ámbito, pues, tiene que presentar un juego lo más balanceado posible. Sin embargo, aún hay cosas que están rotas, ¿eh? Las granadas de fragmentación, Dika, están rotas. La Embar está rotísima, Dika. La Dropshot está, bueno, no está rota, lo que le sigue, ¿no? Entonces, este, va a quema el Boomer, Dika. Muy malo, le pasó zumbando ahí en el... No mames, si es el Boomer. No, bueno, no bueno. No mames, yo vi que sí se lo pegó, ¿eh? Sí, no, pero te digo, hay muchas cosas que están rotas, Dika, que, pues, próximamente van a estar... El sonido también está rotísimo. El juego no guarda las configuraciones, gente. Hagan de cuenta que cada vez que tú inicias Gears of War, tienes que configurar sonido, las partidas privadas que juegas. O sea, como si lo jugaras por primera vez, y eso está, pues, del nabo. Y lo van a tener que corregir pronto. Entonces, son detalles que a lo mejor se les fueron, pero que sí se notan, Dika, ¿no? Sí se notan a primera vista. Y, pues, en lo que estábamos platicando, porque, pues, se tornó un poquito campeado, Dika. Ya sacaron otra ronda, bien jugado para estos chicos de Universal Gaming, que ahora el MVP es Exonite. Vamos a ver a Exonite. Y del otro lado, déjame ver quién está. Está Primitives. Vamos a ver a Primitives, a ver qué hace. Perdón. A ver qué es lo que resulta, ¿no? Pues, vamos, mira, Primitives. Exonite, perdón, va a cubrir el arco, ¿eh? Sí, bueno, aquí en el humo, tira un humo bastante, bastante bien. Primitives, ahí se van a meter, cuidado, porque les van a ganar boomers y se van a dar cuenta. Ya tomar un boomer, se dio cuenta, un poco tarde de Primitives ahí y me lo terminan. Bueno, por eso, bueno, es Warfit, uno por uno, pero deja el boomer botado, ¿no? Así que aquí, por ese boomer, va a ir Joker, por ese boomer, no. Al final no, porque no va Joker. Entonces, este chico debería de dar los calos rápidamente que el boomer queda en el suelo para que intenten ir por ellos, porque, por ahí ya, porque lo van a necesitar. Aquí, al menos, de que se rife a Simov, uy, le pega bastante bien ahí. Se lo termina atropellando Joker, Mery, y ronda, primera ronda para los chicos de PSM. Y le saca la pistolita, Dica, ¿eh? Y le dice, gracias, virgencita. No, pues no. Parece que sí, se la dedica a la virgencita, bastante, bastante bien jugada. Se la dedica y le dice a él, le da tres GG's, Dica. Pues muy bien, vamos a ver a este chico otra vez, vamos a ver al chico de Exonite otra vez. Y pues bueno, hace rato le dieron GG. Está perdiendo el arco, Dica, está perdiendo el arco. Y pues bueno, vamos a ver a este chico, este, Primitives, a ver qué tal lo está haciendo, Dica. No, Marco, ya se me olvidó quién es el MVP, déjame decir, Primitives. Oh, Primitives siempre va a cubrir ese boomer, ¿eh? Oye, Exonite, por parte de los chicos de OVS. Uy, ahí se fueron bastante, bastante de Primitives. Qué bonito aguantó y ahora le parece todo distinto. Les dan a vuelta a los chicos, ¿eh? Oh, qué buen boomer, no importa, Warfield. Muy buen boomer ahí a Cross the Moth, casi le termina dando a su compañero, pero bueno, se lleva al chico. Así que ahora ya son tres contra uno, así que sin lugar a dudas lo tienen. Cuidado donde estén ahí, Primitives. Oh, qué buena, puede ser Cloth, Dica. ¿Podrá ser Cloth? Cloth, Exonite, a nada de hacer Cloth, ¿eh? Solamente le queda uno, déjame ver al otro, al chico donde está, ya lo vi. A Kaiba, no, Kaiba no va a salir, ¿eh? Vamos a ver a Kaiba, vamos a ver a Kaiba, vamos a ver dónde está Kaiba. No, bueno, Kaiba, le Kaiba tiene miedo, dice, no me quiero arriesgar a que me hagan un, este, un Cloth ante más de 300 personas. Y muy bien Exonite con todo, Dica, ¿eh? Parecía imposible, yo pensé que ya iba a ser GG, pero se aventó muy bien, Dica. Y bueno, pues yo creo que a dónde está este chico ya no, ya no va a aparecer. Ni siquiera saben dónde está Dica, ¿eh? Ni siquiera saben dónde está, entonces eso puede ser un factor que juegue en contra de Kaiba porque no sabe dónde está. Mira, ya lo vio, lo tiene enfrente. Uy, ahí está, se apareció enfrente. 10 segundos. ¡Aaay, Kaiba! No, pues no, Dica, qué bien. Y no les convenía, Dica, jugar el punto muerto porque ya había habido uno, ¿eh? Así es que cuidado ahí. Y juegan muy bien y ya se empató, Dica, 2 a 2. 2 a 2 se pone esto bastante, bastante interesante, Mele. Y pues ahora sigue siendo... Digo, perdón, ahora el MVP lo tiene Exonite, ¿no? Así que vamos a ver que hizo casi un clutch, así que ahora vamos a verlo en esta ronda, Mele. Pues vamos a ver a Exonite y a Primitives que van a pelear igual. Primitives va a cubrir ese boomer que lo ha estado jugando y ganando bien. Mientras que ya, Exonite ya... Debería de apretar el botón, debería de accionar el botón rápido. Este, uy, pero bueno, se tardó ahí un año, Dica. No, pero bueno, no, estuvo bien que no lo apretara, Mele, porque este chico de Osimov se rifó y él mató al del boomer, entonces él iba a tomar el boomer. De hecho, lo tomó y lo mató al último con este boomer. Así que estuvo muy bien que van a activar el botón por el momento. Yo quería ver quemados, Dica, yo quería ver quemados, Dica. Sí, chinga su madre, ¿no? Quién sea mientras lo quememos. Sí, exactamente. Vamos a ver cómo va Exonite y Primitives siguen en MVP, así es que vamos a checar cómo van. Y bueno, Primitives se va a morir peleando ese boomer y este chico de Exonite cubriendo lo que es el arco. Ya nadie le subió, ah no, sí le subió todavía uno, pero llegó un poquito tarde, Dica. Ya tienen ese boomer. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que más resulta. Y este, y a ver qué show. Vamos a ver a Primitives cómo está por acá. Pero bueno, Primitives estaba súper tocado. Uy, qué bien. ¡Oh, qué bien Exonite! Ya ganó en la... Siempre Exonite está ganando muy bien ese arco, eh. Vamos a ver a Primitives. Sí, está ganando bastante, bastante bien en el arco. ¡Uf, ahí en terroría! ¡Oh, wow! Se come con la Vulcan a Joker, eh. Se lo comió. Creo que es la primer baja con la Vulcan que vemos en la Liga, y con la Vulcan, con la... ¿Cómo se llama esa arma? No, no es Vulcan, es este... No, no es Vulcan, es este... Remachadora, es como... No me acuerdo cómo se llama esa pinche arma, pero este, bastante, bastante bien. Sí, a mí también se me fue el nombre, ¿no? Bastante, bastante bien, y 4 a 2, eh. Ahora vuelven a hacerlo bastante, bastante bien aquí los chicos de OVSML, y otras están a la delantera, y ahora sí solamente a una ronda de poder sacar sus primeros tres puntos. Están estando los mismos MVP, Exonite y Primitives, vamos a ver qué show con ellos, y este, vamos a ver ahora Primitives, porque siempre estamos viendo a Exonite, y vamos a ver cómo está ganando o perdiendo, porque últimamente ha estado perdiendo este Boomer Primitives. Muy bien, le llegan tres, y este, vamos a ver si hay por ahí alguna... Ya se le peló. ¡Uy! Y tomó el Boomer, los chicos de... de Terror Squad, pero no les sirvió de mucho, ¿eh? No les sirvió de mucho. Sí, no les sirvió de mucho, y pues me van a presionar a Exonite, y pues bueno, ya Exonite mejor le da back, y pues vamos a ver a estos chicos de Terror Squad, cómo quedan. Queda Sou, y queda... Otro que vamos a ver, queda Sou y Zeo. Vamos... ¡Uy! No, bueno, quedaba, porque ya no, y calla. Y yo creo que también, GG para ellos, Dika, y pues se acaba de terminar esto 5 a 2, Dika. Muy bien jugado por los chicos de Universal Gaming, y este, y pues bueno, bien jugado 5 a 0, Dika. Y pues bueno, vámonos a regresar a la salita, porque vamos... Se llama Trituradora, tienes toda la razón, Trituradora, con este... O recortada, y chinga a su madre, ¿no? Chinga a su madre, ¿no? Como la recortada, y GG, y pues con esto vamos a ver las tablas rápidamente, para que ustedes vean cómo van este show. Los chicos de MK van en primer lugar, Universal Gaming en segundo, por diferencia de puntos, Terror Squad está en tercer lugar, y Rivals está en la última posición. Así es que gente de YouTube, like y favoritos, si tú no estás por aquí, te recordamos que estamos transmitiendo en vivo hasta el día 13, en punto de las 8 de la noche, con la gran final, así es que los esperamos, estamos transmitiendo para más de 300 personas, pero nos faltas tú, así es que vente, y pues bueno, bueno gente, vámonos Dika, like y favoritos, y ahorita le toca jugar otra vez a MK. Adiós, bye bye Dika, vámonos. Chao, Chao.